En Sagún de la Alcaldía hay un hecho lamentable en esta localidad, donde lamentablemente pues un crimen de una mujer embarazada. Son hechos que digamos también competen a las autoridades y cómo se ha adelantado ese acercamiento, ese acompañamiento a la familia en el municipio de Sagún por este lamentable hecho ocurrido en el corregimiento de los amarillos de esta localidad. Sí, desde ayer estamos muy al tanto de la situación con el coronel de la policía del departamento de Córdoba. Desde ayer venimos dialogando con el alcalde, acabo de hablar, doctor Pastrana. Lamentamos esta situación, rechazamos profundamente, nos indigna, nos duele, nos sorprende la capacidad para el mal en estas circunstancias. Exigimos pronta respuesta desde el punto de vista institucional para determinar la culpabilidad de los presuntos responsables, individualizarlos y penalizarlos. Toda nuestra solidaridad con la familia por la tragedia alrededor del nacimiento de esta nueva vida. Es una ironía que en el marco del nacimiento haya la muerte y desaparición de una persona por una decisión irracional de otros. Y vamos a hacer todo lo posible institucionalmente por proteger a esa criatura y por brindar el acompañamiento emocional e institucional a la familia que hoy perdió uno de los suyos. Esperamos prontamente, de acuerdo a las líneas de investigación, corroborar las presunciones y poder, en el marco de la ley y las instancias pertinentes, tomar las decisiones necesarias.